Buenas tardes hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. La familia de San Felipe Neri agradece de todo corazón su presencia a esta en nuestra casa de oración. Si usted está de visita o nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nuestra casa es su casa. Le recordamos que si sus niños necesitan hacer uso de los baños, deberán ser acompañados por un adulto. Antes de iniciar nuestra celebración, le pedimos apagar su teléfono celular o cualquier aparato electrónico para que no sea motivo de distracción para usted o todos los que nos acompañan. Queremos recordarle a los papás con niños pequeños que si durante la celebración se ponen inquietos, pueden hacer uso del cuarto para los niños que se encuentran a mi lado derecho. Recuerde, el cuerpo de Cristo puede recibirse en la mano o en la boca. Si lo recibe en la mano, debe ser consumido frente al ministro. Hoy celebramos el primer domingo de Adviento. Hoy damos inicio al nuevo año litúrgico de la Iglesia. En el ciclo B, aprenderemos más de Jesús a través del Evangelio de San Marcos. El tiempo de Adviento es un tiempo de espera que nos invita a estar alegres y prepararnos a la llegada del Señor. Los invitamos a participar de una forma activa en nuestra celebración, hermanos. Ahora los invito a ponerse de pie y giremos la mirada hacia el centro del templo para recibir la procesión. Quien preside esta santa misa es el Padre Ernesto. Iniciemos nuestra celebración. Toda la tierra espera un salvador y el supo abierto a la obra del Señor. Es el mundo que lucha por la libertad. Reclama justicia y busca la verdad. Dice el Probeca al pueblo de Israel. De Mane, Virgen, ya viene el Emanuel. Será Dios con nosotros, hermanos, será. Con él la esperanza al mundo volverá. Seguimos y valles habrá que preparar. Nuevos caminos tenemos que trazar. El Señor está cerca y quiero encontrar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración. Invito a la familia que les pidieron si nos ayudaban a encender la primera vela de la Corona de Adviento. Si pueden pasar, por favor. Papapa al video. Passo al video. Passo al där. ¿Nombre? Luis Claudia Brianna, mucho gusto pónganse al ladito voy a primero a bendecir la corona y después vas a encender la número uno, ok oremos Señor Dios bendice con tu poder, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestra corona de Adviento para que al encenderla despierte nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras y para que así cuando Él llegue seamos admitidos en el Reino de los Cielos, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén primera vela encendemos Señor esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene en esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados para recibirte con alegría muchas sombras nos envuelven muchos halagos nos adormecen queremos estar despiertos y vigilantes porque tú traes la luz más clara la paz más profunda y la alegría más verdadera ven Señor Jesús ven Señor Jesús muy gracias esta misa la estamos ofreciendo por el bienestar de la familia Alonso Frías por la salud de Margarita Cuevas por el eterno descanso de Héctor Manuel Ávila Benjamil Muñoz Marín Irineo Méndez Salmanzar Efraín Vázquez Córdoba Elías Alfonso Hernández Alfredo Torres Aurelio Muñoz José de Jesús Martínez Irineo Martínez Panchito Martínez para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados yo confieso yo confieso conmigo que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y unción por eso ruego a Santa María siempre vine, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad de nosotros para que mediante la práctica de las buenas obras colocados un día a su derecha merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. El profeta Isaías dirige una oración confiada y humilde a Dios. La mando por el pueblo de Israel, el cual reconoce su culpa y acude con esperanza a la misericordia divina que les ha prometido en su alianza. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Señor, ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Puélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás, que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejemos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. En su carta a los corintios, San Pablo expresa su alegría porque en ellos se ha confirmado el conocimiento y la fe en Cristo, que los fortalece para ser fieles y reprochables hasta su regreso. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don. Ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su atendimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo y Dios es fiel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muestranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya. El viaje deja a su casa y encomienda a cada quien lo que debe de hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento. Entonces hoy iniciamos el nuevo año litúrgico para nosotros los católicos. Y hace ocho días, con el último domingo del tiempo ordinario, con la celebración de la solemnidad de Cristo Rey, terminábamos todo el año litúrgico. Hace ocho días teníamos incienso, flores, color blanco, el gloria, todo era celebración, todo era alegría. Y hoy, al iniciar el nuevo año litúrgico con ese primer domingo de adviento, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya no hay flores, no hay gloria. El color del Padre, ¿qué color es? Morado. Es que me percibo morado hoy, por eso me pongo dulce morado. No, porque el color morado para nosotros significa arrepentimiento, significa preparación. Otro símbolo que tenemos es la corona de adviento. Y cada semana, y aquí le pusimos unas velitas, ¿verdad? Tiene una intención. La primera intención para esta semana es esperanza. Entonces, esta semana hay que reflexionar acerca de la esperanza. ¿Verdad? Y como decimos, lo que muere al último es la esperanza. Siempre hay que esperar, siempre hay que tener fe. Entonces, también si no la tienen todavía en sus casas, la corona de adviento, la pueden comprar, la pueden hacer, pueden tener otro símbolo, no necesariamente una corona, pero cuatro velitas, nada más no vayan a quemar su casa, su apartamento, ¿ok? Entonces, son otros símbolos que nos ayudan a recordarnos que iniciamos este año litúrgico y lo iniciamos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay dos significados de estar preparados. La primera, y es, nos preparamos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ¿cuándo va a ser? 24 en la noche para los latinos y para el resto del mundo el 25, ¿verdad? Entonces, Navidad, ese es el primer significado de este tiempo de preparación. ¿Cuántas semanas son? 4, 3 y un poquito, ¿verdad? Está por ahí más o menos. Entonces, en estas cuatro semanas nos preparamos al nacimiento de nuestro Salvador. Claro, este tiempo es un poquito más desafiante. ¿Por qué? Porque no hay luces, no hay flores, no hay mucho alboroto en la iglesia, pero afuera, ¿verdad? Luces, regalos, fiestas y, claro, nuestro mundo siempre va corriendo, va desesperado. ¿Y por qué va desesperado el mundo? Porque nuestro mundo está basado en lo que compramos, en lo que gastamos. Mientras más te endrogas, mejor está tu crédito, ¿verdad? Entonces, órale, endróguense todo lo que quieran y a ver después cómo pagan. Entonces, de hecho, antes de Halloween ya había cosas de Navidad. Y en el momento que nosotros estemos celebrando Navidad, ellos ya van a tener todo lo de... Valentín. San Valentán. Y nosotros apenas vamos a empezar la cuaresma y ellos ya van a estar promoviendo al conejito. Entonces, nuestro mundo va a prisa. ¿Por qué? Porque quiere que compremos, que consumamos, que nos endroguemos. Y por eso este tiempo de Adviento es un poquito más difícil de vivirlo. Porque también en los trabajos, en la escuela, por todos lados van a empezar las noches de Navidad, las cenas de Navidad. Y dice uno, bueno, pero Jesucristo todavía ni nace, ya estamos celebrando la noche de Navidad, la cena de Navidad. Entonces, por eso que es un poquito más difícil el preparar. El, de verdad, como dice el Evangelio de hoy, estar alertas, estar preparados. Y luego lo peor que, ¿verdad? De aquí hasta la Candelaria, pues vamos a subir un poquito de libras. De tanto tamal, de tanto pozole, de tanto que vamos a comer, ¿verdad? Entonces, eso también lo complica. De toda la abundancia que vamos a tener, como que no nos ayuda a prepararnos, a recibir a nuestro Salvador, a su nacimiento. Entonces, por eso, también papá, mamá, tú eres el primer responsable de que tus hijos, de que en tu familia haya esta preparación. Como decía, puedes conseguir una corona de Adviento, puedes rezar el Rosario, puedes hablarles, ¿verdad? De lo que significa esperar, estar alerto, estar preparados para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llegamos a Navidad, todos son invitados, todos tienen regalo, menos Jesús. Empezamos a comer, a beber y todo, y muchas familias ni siquiera se persinan, ni siquiera hacen una oración. Y es por eso que este tiempo, ¿verdad? Es importante, papá, mamá, hablar con tus hijos, con tu familia, hay que prepararse. Ahora, hay que preparar los regalos, hay que preparar la cena, la comida, sí, también es parte. El gran problema es que todo lo demás se convierte en lo más importante, que el nacimiento de nuestro Salvador. Ahí el problema. No estoy diciendo de que no hay que celebrar, de que no hay que comer, de que no hay que convivir, de que no hay que intercambiar regalos. Entonces, claro, es parte de este tiempo, pero que no sea lo más importante. Que lo más importante sea recibir a nuestro Salvador en tu nacimiento, en tu familia, en tu corazón. El otro significado de este tiempo de Adviento es la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nadie sabe cuándo va a venir, nadie sabe cuándo nos va a tocar presentarnos ante su presencia, pero se nos invita a estar vigilantes, preparados. Y la semana pasada tuvimos las confesiones comunitarias. Lunes, martes, miércoles y jueves. Sagrado Corazón, San Felipe, La Victoria y San Emilio. Y fue muy hermoso ver tanta gente viniéndose a confesar. Y así es como, ¿verdad?, podemos estar preparados. Limpiando nuestro corazón, limpiando nuestra alma, reconociendo que necesitamos el perdón de Dios. De otra manera como podemos hacerlo es rezando como familia, dedicando tiempo a nuestros seres humanos, a nuestros seres queridos. Los que viven en la casa, los que están a nuestro lado. Estamos conectados con todos, pero bien desconectados con los que viven con nosotros. Entonces, ahí también es una manera como podemos prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nadie sabe cuándo va a suceder, nadie sabe en qué momento, pero de que va a venir, de que va a regresar, lo va a hacer. Y qué bonito que nos encuentre limpios de corazón, limpios del alma, y sobre todo, ¿verdad?, conviviendo con las personas que están a nuestro lado, con las personas que están en nuestras familias. Y por último, ¿verdad?, creo que es importante de verdad tener en mente que este tiempo de Adviento, aunque sea un poquito difícil, es necesario, porque nuestra vida solamente en la sociedad nos invitan a consumir, a comer, y poco se nos invita un poquito a reflexionar, a rezar, a analizar acerca de nuestra existencia, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aunque sea, como decía hace un momentito, muy difícil este tiempo, ojalá que encontremos esos momentos, de agarrar tu celular, ver la reflexión del día, en esta semana, como decía, reflexionar acerca de la esperanza, qué entiendes por esperanza, qué entiende tu esposo, tus hijos, y cómo pueden hacer una oración, una reflexión, para que no todo sea, ¿verdad?, ir corriendo como nuestro mundo, sino detenernos, reflexionar, prepararnos, y sobre todo, darnos ese tiempo para encontrar un poquito de paz, de tranquilidad en nuestros corazones. Amén. Amén. De pie, por favor. Amén. Proclamamos nuestra fe, creo en un solo Dios. Dios, padre de todos, creador del Cielo y de la Tierra, que todo lo visible y no visible, crea en un solo Señor Jesucristo, y como un querido, nacido del Padre, de amén, de todos los siglos, Dios de Dios, cruce en luz, Dios verdadero de Dios Padre, que en el mercado amplial, en la misma que Nuestra Tarta. Porque todo fue hecho, que por nosotros, por nuestra salvación, bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilar Padeció y fue sepultado Y en el Espíritu Santo se envía según las Escrituras Y subió al cielo y está sentado a la derecha del pan Y el nombre tendrá con gloria para juzgar a Dios y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida Que proceda del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria Y que abaló por los profetas Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que eres solo bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro Hermanos y hermanas, oremos al Señor y pidámosle confiadamente que despierte su poder Y venga a salvarnos A cada petición contestamos Acuérdate, Señor, de tu pueblo Acuérdate, Señor, de tu pueblo Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos y laicos comprometidos Para que con su entrega y testimonio de vida Continúen guiando al pueblo al encuentro del Señor Oremos Acuérdate, Señor, de tu pueblo Por los gobernantes de todas las naciones Para que luchen por la paz y la justicia Siguiendo los valores a los que el Señor nos invita en este tiempo de Adviento Oremos Acuérdate, Señor, de tu pueblo Por todos los que sufren Para que el Señor, con su venida, cure a los enfermos De paz y alegría a los que carecen de ella Y nos libre a todos de nuestros males Oremos Acuérdate, Señor, de tu pueblo Por nuestra comunidad de San Felipe Neri Para que en este Adviento vivamos despiertos en la fe Firmes en la oración y atentos a las necesidades de los demás Oremos Acuérdate, Señor, de tu pueblo Por el bienestar de la familia Alonso Frick Por la salud de Margarita Cuevas Por el eterno descanso de Héctor Manuel Ávila Benjamil Muñoz Marín Irineo Méndez Almanzar Efren Vázquez Córdoba Elías Alfonso Hernández Alfredo Torres Aurelio Muñoz José de Jesús Martínez Irineo Martínez Panchito Martínez Oremos Oremos Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones Necesidades Personales Oremos Señor Dios que nunca olvidas la obra de tus manos Escucha las plegarias de tu pueblo Y haz que vivamos siempre en vela Aguardando el día de la venida de tu Hijo Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Tomen asiento Un pueblo Señor se acerca al altar Presenta los dones del vino y el pan Se convertirán en nuestro manjar Aliento en la espera Pan de eternidad Pan de eternidad Ven Señor no tardes más No perdimos en tu mesa presente En el pan y el vino Tu cuerpo todo estará Tu pueblo Señor se acerca al altar Presenta los dones del vino y el pan Presenta los dones del vino y el pan Se convertirán en nuestro manjar Aliento en la espera Pan de eternidad Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor estos dones que te ofrecemos Tomados de los mismos bienes que nos has dado Y haz que lo que nos das en el tiempo presente Para aumento de nuestra fe Se convierta para nosotros En prenda de tu redención eterna Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien al venir por vez primera En la humildad de nuestra carne Realizó el plan de redención Trazado desde antiguo Y nos abrió el camino De la salvación eterna Para que cuando venga de nuevo En la majestad de su gloria Revelando así la plenitud de su obra Podamos recibir los bienes prometidos Que ahora en Vigilante espera Esperamos alcanzar Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria Osana, 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 Osana Osana, en el cielo Osana, 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 Osana En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro. todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo nos damos un saludo de paz Ordeo de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Ordeo de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Ordeo de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros猪ano de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la Cena del Señor Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Amén. Amén. Alegrate, oh Israel, vendrá, vendrá, Emmanuel. Amén. Oh, ven Señor del pueblo de Israel Que en zarz ardiente hablaste con Moisés Y en Sinai le diste la ley Oh, ven y líbranos con tu poder Alegrate, oh Israel Vendrá, vendrá Emmanuel Oh, ven ardiente luz y resplandor Sol de justicia eres tu Señor Ven e ilumina la oscuridad Libéranos de la sombra mortal Alegrate, oh Israel Vendrá, vendrá Emmanuel Veni, veni, Emmanuel Capimum sol de Israel Que llegue en exilio Primatum de Ipilion Gaudé, Gaudé, Emmanuel Nacetur pro de Israel Ministro de la Sagrada Eucaristía Ministro de la Sagrada Eucaristía Para nuestros hermanos enfermitos Gracias por el Señor Servicio del Señor Cuídete, proteja, te acompaña Padre, Hijo y Espíritu Santo Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Dios te salve, María Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Oremos Te pedimos Señor que nos aprovechen los misterios que hemos participado Mediante los cuales mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras Nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales Y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Tomen asiento Entonces, los anuncios El primero es este fin de semana y el siguiente vamos a tener uno o dos minutitos Para motivar a aquellos que no estén registrados en nuestra parroquia ¿Quién usa sobres? ¿Quién está registrado? Levante la mano ¿Verdad? Entonces, un poquito menos de la mitad Y es importante que se registren Es importante que si vienes regularmente a misa ¿Verdad? Uses sobres Tiene mucha utilidad No solamente para tus taxes Pero también para otros momentos en tu vida Y me acaba de suceder hace un par de semanas Yo conozco a la familia Vienen cada ocho días a misa Se les presentó una situación Y me dejaron un mensaje Y le decían Sí, pero no están registrados Le digo, pues yo si no los conozco ¿Cómo voy a hacer una carta para esas personas? Y me dice Bueno, a ver, vamos a llamar Los llamamos Y le digo, uy Cada ocho días los veo Y no están registrados Entonces, ya les jale las orejas Y ya se registraron ¿Verdad? Entonces, ahorita los sugieres Pásenle de acá para delante para atrás Porque de allá no los ven ¿Verdad? Entonces, ellos ahorita tienen las formitas Para aquellos que gusten registrarse No necesitas ¿Cómo se dice? Depositar mil dólares Para... No, solamente dejar Pásame una Dejar tu nombre Y teléfono Y nosotros te vamos a Te vamos a contactar Ya después vendrás a la oficina Te explican en lo que consiste los sobres Pero ahorita es Para aquellos que no estén registrados Por favor, los invito a que se registren Especialmente si vienen cada ocho días Cada ocho días a misa Entonces, ahorita los sugieres Van a pasar A darles la hojita Ahorita, por favor Por lo menos Nombre y teléfono Pero pónganme el teléfono Donde sí contestan ¿Ok? Entonces, levante la mano Quien quiere ¿Verdad? Agarrar una tarjetita Registrarse ¿Para qué? ¿Aquí mi hijo? Enfrente ¿Ahí? ¿Ok? Muy bien Entonces, mientras ellos van pasando Con las tarjetitas Yo voy a decir los anuncios Entonces Ah Ok Entonces, se acerca La Virgen de Guadalupe Y para la Virgen de Guadalupe Usamos mariachi Vamos a tener el mariachi grande El que hemos tenido para los eventos Entonces ¿A quién me gustaría ayudar A pagar el mariachi Para la Virgen de Guadalupe? Ok ¿Quién gusta ayudar? ¿A qué? Ok A ver ¿Me ayudas? ¿A repartir los cuevas? Por favor Pero no es de a dólar, eh ¿De a cuánto es? De a cincuenta Ok Pásele Levanta la mano Quien me quiera ayudar a pagar el mariachi También los que gusten traer flores No las traigan hoy ni mañana Si alguien gusta donar flores Les pedimos que las traigan el sábado 9 o el domingo 10 Entonces aquellos que gusten donar flores También dicen hoy voy a estar de pediche Pero bueno Vamos a usar cuatro árboles de navidad Si alguien gusta decir yo quiero donar un árbol Tenemos las medidas Me buscan al final de la misa Y ya les digo las medidas Para los árboles que vamos a necesitar Para navidad para aquí Para nuestra iglesia También recuerden el camión de San Vicente de Paul Viene ¿Cuándo viene? Viene mañana el camión de San Vicente de Paul Para los que gusten un poquito sacar ropa Artículos que no usamos ¿Verdad? Como decía hace ocho días Todavía tienes tu pantalón 32 talla Y ya usas 38 rojo ¿Saben cuál es el 38 rojo? Unos usan 38 morado Porque cuando se lo quitan el rojo El 38 tiene todo rojo O morado ¿Verdad? Entonces Anyway El punto es Todos tenemos en el closet ropa Que no usamos Zapatos Que ya los juanetes Ya no entran Entonces Hay gente que tiene mucha necesidad Y el camión de San Vicente de Paul Ellos sí ¿Verdad? Lo hacen llegar a las personas Que lo necesitan Entonces mañana Por favor Tiene que ser ropa O zapatos Que sean usables Que sean Que estén limpios ¿Verdad? No me vayan a traer cosas sucias O cosas ¿Verdad? No se No se reciben refrigeradores Con cucarachas O estufas ¿Verdad? No Es cosas Artículos pequeños ¿Verdad? Ya nos ha pasado Una vez nos inventaron Un refrigerador lleno de cucarachas Ahí No Eso es para otro Para otros ¿Verdad? Eventos No para eso Bueno Se acerca el novenario De nuestra Virgen Nuestra Señora de Guadalupe Comienza a mañana Domingo 3 A las 7 de la noche Aquí en la iglesia También si alguien de ustedes Quiere organizar un novenario Dígame Les damos Los cantos Las oraciones Lo único que tienes que saber Es rezar el Rosario ¿Verdad? Y de hecho Hoy vinieron con sus imágenes ¿Verdad? Sí A ver Pónganse de pie Los que van a ser Su novenario Ahorita las voy a bendecir ¿Verdad? Tomen asiento También Las guadalupanas Van a organizar El baby shower A la Virgen de Guadalupe El 8 de diciembre Nos están pidiendo Que traigamos Cosas para bebé Ya ven El baby shower Para una mamá Que esté embarazada Y va a dar a luz ¿Qué llevamos? Biberones Pañales Entonces Las guadalupanas Organizan el 8 de diciembre Un baby shower A la Virgen de Guadalupe Que va a ser De 6 de la tarde A 9 de la noche En el salón parroquial Y todo lo que recauden Ellas Ellas se lo llevan A las mamás Organizaciones Que ayudan A mamás embarazadas ¿Ok? Entonces Es un evento También muy bonito Que tenemos aquí En nuestra parroquia El padre Sergio Va a hacer Unos talleres De adviento Va a empezar El lunes A 4 de diciembre 7 de la noche Entonces Si alguien gusta Aprender Reflexionar Más sobre el adviento El padre El padre Sergio Va a estar dando Estas pláticas Los lunes Sociedad de Adoración Nocturna De San Felipe Neri Los invita A la adoración El sábado 9 de diciembre Que es de hoy en 8 Inicia después De esta misa Hasta el día siguiente 8 de la mañana Ahí está una actividad Bonita para tu familia ¿Verdad? Y yo quiero de verdad Aclarar Que si vienes A la adoración nocturna No quiere decir Que te tienes que quedar Toda la noche ¿Ah? Puedes venir con tu familia Con tus hijos ¿Verdad? En lugar de estar En el celular Vénganse Vámonos Vienen Están aquí una hora Media hora Dos horas Ya después te regresas A la casa Entonces no es de que Si llegas Ya no te dejamos salir No Nada de eso ¿Ok? Y el segundo De hoy en 8 Tendremos segunda colecta Para el fondo de retiro De jubilación Para los religiosos Estos fondos Van a ser para Los religiosos Ya grandes Jubilados Nuestra misión Es apoyar Y ayudar A esos religiosos Ahora tengan en mente Esto así rapidito La arquidiocese de los ángeles Tiene 282 parroquias Y la mitad O más o menos Por ahí Está guiada Está cuidada Por religiosos ¿Ah? Entonces Y es lo que decíamos Hace 8 días Sin religiosos Y sin sacerdotes De otros países Más de la mitad De las parroquias De los ángeles Estuvieran cerrados Entonces Va a haber esta colecta Para los que ya Están viejitos Ya están Verdad Grandes Entonces Hay que apoyarlos A ellos Bueno Allá afuera Tenemos a Blanquita Su esposo Están vendiendo Las playeras Del 75 aniversario De la iglesia También velos Para los que gusten Apoyarlos Ok Ahora sí Las que traen Sus imágenes De Guadalupe Vengan para acá Vamos a bendecirlos Rapidito Entonces Los que se van a acercar Ellos van a organizar Y ellas Van a organizar Un novenario En su casa En su comunidad Y Se les da Esta imagen ¿Verdad? La copia de esta imagen Y a ellos la ponen En un cuadrito Entonces Y esta imagen La van a ir Acompañando De casa en casa Todos los días Para Este novenario No es para que la vean Bien ¿Verdad? Ok Muy bien Entonces pongan Nuestras manos Hacia ellos Pedimos al Señor Que las bendiga Las cuide Las proteja Y también Que este novenario Sea un instrumento Para llevar Nuestra fe Nuestra Madre Santísima A familias A casas Que tal vez Están muy alejadas De la fe Muy alejadas De nuestra Madre Santísima Que ustedes sean Instrumentos De su amor Y también De su presencia Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Muy bien Gracias Les damos un aplauso Luego también Si Estamos preparando Para Navidad Estos adornos Del techo No que se creen Estamos tratando De darle otra manita O manota A El El Cilin De adentro Entonces Por eso Está Todo esto Y primeramente Dios Para el siguiente Viernes Ya va a estar Otra vez Pintado Con El color Así como Bueno No puede ser El color Original Pero ojalá Le va a dar También un resalte Mejor Y mantenimiento A nuestro techo Ok Y ya les hablaré De eso En unas Dos Tres semanas Porque tengo La intención De cambiar Los candelabros ¿Verdad? ¿Saben cuántos años Tienen los candelabros? Más de treinta años ¿Verdad? Ya más de treinta años Entonces Estamos viendo La posibilidad De cambiarlos Entonces Y como siempre ¿Verdad? Todo esto se hace Para nuestra comunidad Para ustedes ¿Verdad? Esto va a durar Muchísimos más años Bueno Perdón por tanto Anuncio ¿Quién está celebrando Su cumpleaños Este día Esta semana Levanten su mano Tenemos una persona ¿Alguien más? Dos Tres Les damos un aplauso Cuatro Que Dios los bendiga Les conceda Muchos más años De vida Y de salud ¿Algún matrimonio Que esté celebrando Su aniversario de boda En la iglesia católica? Pásenle ¿No? Ok Muy bien ¿Alguna familia Que trajo algún bebé Para presentar? ¿No? Muy bien La última cosita Hay cuatro floreros De esta semana Aquí en las mesas ¿Verdad? Nada más no se ven A agarrar del chongo ¿Verdad? El que guste llevarse Un florero Acá que está en esta Se lo lleva Son gratis ¿Verdad? Las personas que gusten Pero no van a andar ahí Ah es mío ¿Verdad? No No se van a Bueno De pie por favor El Señor Este con ustedes Dios Todopoderoso Los bendiga Padre Hijo Y Espíritu Santo Podemos ir en paz A servir a Dios Y a nuestros hermanos Y hermanas Que pasen bonita semana Dios bar algo En el encendida La lámpara Se acerca El mengendor Que está La esperanza sin llamar, oído en la aurora su voz, los hombres la esperan, levantan sus sendas al viento en la aurora del sol, despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión, despiértanos, levántanos, enciende nuestra ilusión.